con la votación. Gracias diputado presidente. Diputado Eduardo Cántara Montiel. A favor. Gracias diputado. El de la voz, a favor. Diputada María Yolanda Gómez Mendoza. A favor. Disculpe. Gracias diputada. Diputado Fernando Sánchez Asia. Mi voto es en abstención y me reservo el sentido de mi voto para el salón de plenos. Gracias diputado. Diputada Erika Patricia Valencia Ávila. A favor. Gracias diputada. Diputada Silvia Guillermina Tanús Osorio. A favor. Gracias diputada. Diputado presidente le informo que el resultado de la votación es el siguiente. Cinco votos a favor, un cero votos en contra y una abstención. Queda pues aprobado con cinco votos a favor, una abstención por mayoría. En el punto cuatro.